Música Pero en tocar este ritmo solida, solida se ponía a bailar Y todos hicieron bailar, me hicieron bailar Y todos quieren buena fea, y todos hicieron bailar ¡Ahí está! ¡Fuerta el campeonato! 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 ¡Fuerta el campeon ¡Sigue la batalla! El 26 se encuentra el problema. Vamos a ver, el pepechón. Un toro que sale con el reparo largo. ¡Aquíete el pepechón! A veces estos reparo largos son los más difíciles. ¡Cuidadito, pico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se va acá! ¡Ahí yo! ¡Otrillo de puerta de familia! ¡Vamos a ver! ¡Aquíete que era el toro del toro! ¡Se llama a mí! ¡Apunta! 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 ¡Le va a dejar caer los cielos! ¡Ábrele la puerta, campeonales! ¡Ese viernes la respuesta! ¡La revuelta, maldita! ¡La batalla entre el toro, vigente! ¡Se va! ¡Se va! ¡Parece que se va! ¡Parece que se queda! ¡Esto! ¡Esto se apaga! ¡Veniciente, maldita! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Vaya muchacho! ¡Era la batalla! ¡Echándole cintura! ¡La revuelta de este ejemplar! ¡Parece que ha sido todo campeonato! ¡Vamos a echarle los campanes! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí se baja! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Qué rancho en la cumbre! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver el compayunio de Querétaro! ¡Con una carta fuerte de la cuadra! ¡Mi gusto, eh! ¡Todo listo! ¡Ahí está el tonelcito! ¡Sí, señor! ¡Vuelta, camarones! ¡Ahí está! ¡Se viene la revuelta! ¡Chunción! ¡Chunción sigue! ¡El árbaro cabalito, cabalito! ¡El muchacho sigue en la pelea! ¡Ahí lo tenemos! ¡El árbaro de Gineter, chaparrito! ¡Mira atrás! ¡Ahí está! ¡El chato de cintura! ¡Aguas finalito, muchacho! ¡Cuidadito! ¡Ajunte la pierna, amigo! ¡Ajúntele! ¡Ahí está! ¡Lleca! ¡Ahí se baja! ¡Sí, señor! ¡Échele el aplauso! ¡Échele el aplauso a Junior de Querétaro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora los cervecitos! 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 ¡Vuelta y vuelta y no escupe el hombre! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ahora los cervecitos! ¡Ahora los cervecitos! ¡Ahora los cervecitos! ¡Ahora los cervecitos! ¡Rapidito se acabó el paseo!